Con éxito concluyó el primer diplomado de gestión de empresas de transporte urbano. Las capacitaciones tuvieron como finalidad mejorar el servicio de transporte público en la ciudad. Todo ha sido muy exitoso y hay una sensación, sobre todo de la motivación que se le influye a los actores, a los empresarios trujillanos para continuar esa formación de capacidades paralelo, como había dicho, a los otros componentes. El programa de capacitación se dividió en tres etapas en las áreas de formación empresarial, gestión y herramientas y normativa de transporte a nivel nacional. Es un diplomado que definitivamente apoya mucho a las empresas privadas a desarrollarse, a organizarse mejor. Para agradecerle al gestor de todo este evento, gracias a la generosidad del fundador y presidente de la UCB, el ingeniero César Acuña, que ha tenido esa bondad de otorgarnos este diplomado. En la capacitación participaron tres empresas de microbuses, 27 de taxi, nueve empresas de combi y 12 de autocolectivos. En total fueron 204 participantes los que asistieron a las clases programadas durante tres meses. Nosotros queremos dar un mejor servicio a la ciudadanía y para eso estamos capacitándonos cada día. Nos hace mucha falta a diario para dar mejor calidad de servicio al público usuario. Cabe mencionar que las capacitaciones fueron organizadas por la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo.